Dímelo, dímelo. Dímelo cantando. ¿Cómo estamos, cómo estamos? Aquí en el laboratorio. Ah, pues voy para allá. Si nos ponemos todo a vender cuando llega la poli, todo se vende rápido. Vamos a acoteo, a velar en una esquina, las otras que se ponen otra, que quieran vender, que quitan a vender ahí, donde las plantas dicen por ahí. Ah, ya se sabe, con la motora al lado, que ahí para cuando tenemos agua, eso es montarte la motora, y cuando esto es como un templo, vamos a hacer dos cosas. No sé, como usted quiera. Yo me pongo, yo me pongo educadora. Eso no es nada. Benny, ¿pudiste o no vender? Yo entiendo, yo entiendo. Duro, duro. No, pero sí, yo saco la motora, y salgo un poquito más lejito, donde está el diner por ahí, para si llegan por acá, o sea, tirar la alerta es más rápido. Tienes un poco más rápido. eso es tuve que encontrar. Como estás? Sí, tú vas mal. África no te vas mal. Te vas mal. Llegaron más polis. Sí, soy yo, la poli. Acámos de llegar. Acámos de llegar a la poli. No. No, no, no. Químbo, ¿quiénes dónde están vendiendo? ¿Aquí en Paleta o se fueron para otro lado? Por ahí. Por aquí arriba. Estamos aquí por la montaña, casi por lo menos. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? A chequear para el lado de allá. Usted quédense por acá, yo chequeo por allá. Nosotros estamos casi por la pesca. Sí, sí, yo no sé. Dale, pues puede ir por acá, por el tunnel, para ir para el túnel y eso, a ver. Sí, desde ahí está bien, porque ellos están por acá. Yo estoy, pero, me quedas ahí como si mal, como si pudiera echarse gasolina. Dale, dale. Yo me voy a quedar escondido por el puente, por ahí. Aquí me quedan 15 todavía. ¿Ustedes que ellos están en el área de Paleta todavía? No sé, no los pide por Paleta, o sea, los pide que pasaremos ahorita, pero no sé si siguieron parteros para acá, como para el oeste, para la costa. Por ahí, estoy pidiendo ahora para acá y estoy llegando como al puente que queda encima del río, que, 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 como casa. ¿Algual puente? El puente que queda encima del río, el puente grande ese de la autopista. Ok, para adentro, estamos nosotros. Si se escuchan alto, no importa, señor. Ok. ¿Dónde estás, Tommy? Para aquí, donde es la leña. Ok, ok. Vamos a ponerla allí. Déjame venderle esta rapidito y vuelvo al cantó. Voy a venderle este y voy a ir a ver allá. Este, no, yo cuando ustedes terminen, pues yo voy para ahí, las cuatro, a la noticiero. Y ya parten. Como no está, ya está aquí, amigo. Ay, yo voy a echar gasolina. La poli, la poli. Agua, agua, agua. ¿Cuándo? Agua, agua. ¿Quién lancen? Yo creo que los bomberos. ¿Quién lancen, chacho? Esos son chotas también. Esos trabajan. Bueno, va uno en camioneta y de robo y negro. No sé si los bomberos o la policía. A lo mejor es bomberos, pero como quiera, como quiera. Son chotas, son chotas. Esos son bomberos, 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 bomberos. Dale, dale, ya llega el canto estoy. Estamos bien, estamos bien. Voy para allá, ¿verdad? Terminaron la venta para ayudarle a cuadrarle lo que hicieron. Pone el puente de la playa. De mi parte tranquilo con eso, papi. Puse un pollito ahí, mil dos ochenta y quince pastillas que puse para atrás. Pone el puente de la playa. Dale, dale. Ando a la ciudad allá. Ya terminaron, ¿verdad? Dale, dale. No, me quedan trece pero yo guardé lo mío y lo vendo ahorita, lo vendo ahorita. Y cuadramos ahorita. Pero que ya terminaron, ¿verdad? Oh, sí, 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 sí. Estamos bien. El dos ochenta, ¿verdad? Oye, te puse allí y las quince potas. Sí, ahorita cuando quieras vender por ahí tranquilo. No avisa. Sí, así es mejor. Se trae para uno en... Se esconde uno por allí en un área y otro en otra. Y si vienen los guardias uno avisa. Mejor. Se vende, se vende en esta área. No hay que irnos tan lejos. Sí, sí. Es más, ¿no es? Nos vamos para la parte de arriba y cuando vengan brincamos la verja para acá abajo. Y a rayos, ¿quién es ese? Eh, porque soy yo, cuidado. Por poco me mata. Nos matamos los dos. Yo he llevado el cinturón puesto. Están nerviosos. No, pero tú me asustaste, digo yo, ¿quién es? Ja, ja, ja. Los bomberos están buscando por acá atrás. Estrando por acá atrás. No confío. ¿Ese po...? Ok, sí, sí, los bomberos están buscando. Sí, 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 sí. Los bomberos están buscando por acá atrás. No confío porque no quieren. Me senté por una teresa. Seguro. Ok, dímelo. Sí, sí. Ahí van a hablar con ellos. Me tocaron cocina. A ver, p Corea. ¿Dónde están ustedes? Este acá arriba un paleto dando vueltas. Sí, aquí en el techito. A ver si está limpia la área acá. Crándalo allí. Gracias. Gracias. De madera aquí, la compañía, cerca de esa área. Y todos los que vayan a venderla, ya tienen que hacerle subir por aquí, brincar la belgita ahí y venden allá arriba. Si me avisan que vienen, que todo el mundo corre y guarda. Para vender, venden las calles más al frente para que viste. No, pero no venden aquí, sino venden allá arriba. No se vende y se vende rapidito. Cogen la calle del medio. Por el banco, por el... Y da tiempo seguro, da tiempo. Por el mojito, por el mojito. Da tiempo de correr para acá. Por el hospital, por el hospital, por el hospital. Cuando la avisemos, como no se escucha carro, ellos no saben por dónde están corriendo y para dónde están corriendo. Corremos para acá abajo y nos... Ustedes acuérdense de las bajaditas que hay, ¿me entiendes? Y los escondites por ahí. Y se esconden. Un montón de escondites por ahí. Ustedes bajan por las escaleras. Yo te enseño por dónde son las escaleras, ¿verdad? Quiero aprenderte todo eso, gente, para que te aprendas todo eso. Hay que aprenderte todo eso, porque hay un montón de escondites ahí. Dice como la casita y todo eso. Si, mira, si suben por ahí, si bajan por esta área, ya saben que se pueden esconder en este apartamento aquí. Ahí al lado hay otro. Hay que joderse, hay que joderse. Sí, aquí están bien, están bien, están bien. ¿Le vas a poner tinte y eso al carro? Sí, sí. Ah, pues dale. Llame si puedes... Un adelanto. Un adelanto. O sea, lo que hiciste ya. Yo creo que te voy a ir pagando. No, 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 no. Espérate eso. Cuando termine eso me lo paga. Verdad? El gane, te quedas ahí. Y se va a quedar ahí él, Benny, no, no, nosotros vamos con ustedes. No, te iba a decir que si me puedes darle en el teléfono. Ah, papi, ya te enviaste de uno. Tú ves, te vas a hacer de chavo y ya no quieres a uno. No, papi, estoy elaborando para después llamarlo. El aceite, acá, ven acá. Estoy elaborando porque los muchachos están elaborando ahí. Ya está. Ya sé que ahora las peñas están buenas. No sabía eso. Oye, ¿cuánto está dejando? ¿Está dejando bueno eso? Una pelo me está dejando 190, 150. Coño, está bueno. Coño, por lo menos. Ahora, ahora es que van a ver. Ahora es que tienen que... Ahí ya la llamaba. Pero no, si me puede llevar al dealer. Para comprarme un carro. Sí, sí, sí. Ahora sí, papi. No me lo he visto. No sé. Ahí por acá quizás sea... La señal, la señal. No, pues... Sabes que cualquier cosa me tiran y lo que necesites para eso, para cuando terminen de bregar eso, me avisas porque el primero... el primero el porcentaje es barato. Sí, sí, sí. Ah, bien. Un poquito. Un poquito. ¿Oíste? Sí, sí. Que... Que cualquier cosa me avisa. Que yo fui para allá. Yo compré las camisillas y compré las herramientas. ¿Qué tal? Sí, los nenes me dijeron, los nenes me dijeron. Que cualquier cosa me tiran, papi. Si para allá voy yo para el taller, ¿ustedes están ayudando? Ah, sí, sí. Yo estoy aquí. No es para acá. No es para allá. Ah, pues dale, papi. No, 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 no. Acabamos de empezar. Acabamos de empezar. Me dio uno nomás, me voy de aquí. ¿Tú estás donde es motora? Sí, sí, sí. Estoy por la parte de atrás del hospital. Yo me cagué encima cuando oí eso, papi. Me pillaron. Siente, muchachos, no se duerman. Sí, sí, yo estoy pendiente. Yo también. Estoy aquí mirando. Me vomí más para acá, para el banco. el que está al banco no, 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 necesito clic en el por acá alguien allá abajo cogiendo ¿eres tú en la calle? no alguien por allá abajo cogiendo ¿quién es? ¿quién es? no sé, por allá por el banco pero en la calle ¿eres tú? eso no soy yo, yo estoy por el hotel voy por allá ¿cómo que veo a alguien por allá moviéndose, brother? voy, voy, voy la motora, la motora, ¿eres tú? yo estoy en motora por el hotel, no por el banco pero el hotel que está al lado del banco, ¿verdad? hay dos hoteles, hay dos hoteles el abandonadito y el que está al frente que está hacia atrás yo voy a mirar eso yo no veo a nadie eso creo que tenía que ser yo me vi dos de esos corriendo, ¿eh? carro entrando al banco yo soy ok, dale acabaron, no hay más nada se cortó ya aprendiste me quedan ocho me quedan diez todo clic por acá, por allá todo clic ¿está bien? si tomé, tomé todo bien, todo bien nada, dale nada, todo bien hay, acabaron escuché a alguien pasando, escuché se cortó cuidado, cuidado escóndanse, escóndanse 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 Ya va por ahí, ya va por ahí. No sé si ese es poli o es cosa, mulal. O es... Ya, 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 ya me escondí, ya me escondí en la casa. Ya va para allá. Ya va para allá. Ya me voy a hacer, creo que voy por canto, así que ya ve. Ya va para allá. Ya está siguiendo. Ya me subieron un poquito y me salieron una luz. Ya tú sabes que esta gente dice... Dicen que son muchos de canzacias, nos matan. Me metí como por un caminico del monte. Cualquier cosita, cualquier cosita. Cualquier cosita. Cualquier cosita. Después parar en la entrada de la barrigada y a ver si otro se para en la otra. Entonces yo ya iba a guardar las cosas. Bueno. Bueno. Ya le de cinco minutitos. Y tú fuiste para allá. ¿Cómo? Tommy, que fue para allá. Sí, sí, soy yo, soy yo. Ok. Tú voy atrás, tú y yo voy a poner gasolina. Para el frente. Para el frente. Patrulla. Me coma la luz, hombre. Yo no me la comí, estaba verde. No te metas por canto. Yo voy a estar al puerto, echar la gasolina, que yo sigo entre ahí. Ya me metí, lo que lo hiciste, estaba verde. No te voy, pero tú te vas a meter el puerto así, en lo que sigo. Derecho, así que derecho, está el cuadro del otro lado. No, yo no he hecho nada, así que no puedo decir nada. Espera, ¿de qué tú hiciste? Te siguieron. Te siguieron por canto. Te siguieron por canto. No. No. Te siguieron derecho. Estoy ahí como alchar gasolina, en primera vez. Pero, ¿estuvo entrando? Sí, estamos entrando. Sí, sí. Donnie, sigue hasta el cementerio para allá. Y yo voy para la entrada de aquí. Dale. Si no venga nadie, no te vas a saber. Ya, y si me está escuchando, es que está cerca de mí, ¿verdad? Por aquí. Correcto, por aquí. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Pasó un carro por aquí al frente, ahora quién era. No está. Te voy a dejar la motora aquí. ¿Por dónde? ¿Por el canto? Yo oí algo, y algo que pasó por aquí al frente, sí. ¿Por el canto? Sí. Ah, fui yo, fui yo. No está ahí ahí, no te escucho, no, no te veo. En el cuartito de atrás, estoy recogiendo las cosas. Eh, ¿qué hago? ¿Atesigo derecho? Espera, él por allí que no ha entrado allí. Ah, está por aquí, por el cementerio. Sí, yo no los vi, yo subí arriba y no los vi. Esos carros no hacen ruido entonces, porque... O sea, que bien allá abajo eres tú, Baste, eres tú. Sí. Sí, sí, baja por las escaleras, yo te vengo caminando por ahí. Viste como el Guaraguao, pendiente. Eh, perfectamente va a haber acá él por ahí. Cuéntate, aquí me meto a donde el cumpleaños pasados. Nosotros no estamos entrando por la gasolinera. Dale. Dale, dale, dale. ¿Están bien, mi gente? ¿Están bien, todo bien? ¿Están bien, todo bien? Sí, ¿de quién es? ¿Vamos a entrar aquí con Kenneth? ¿Vamos a entrar aquí con Kenneth? Sí. Bueno, este viejito, yo voy a ir arrancando ahí. Está bien, la que toma para pagarte, ¿cuánto hiciste? Ah, dale papi, tranquilo, tranquilo Papi, tranquilo Estamos arrancando, estamos arrancando Por, ¿cómo se dice? ¿Por dónde estaba la policía? Por el casino, había un carro cogiéndolo Ok, ok No sé quién era, pero había como dos patrullas y el carro estaba ahí Está todo bien ¿Sabes? Porque uno no está de esto, está todo claro, ¿sabes? No hay que, este, gracias papi No hay que, este, ponerse nervioso por nada Si uno no tiene nada, pues, tranquilo ¿Cómo se hace? Igual de todo, igual de la del, no igual de todo ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas vendiste? No, todavía no he terminado Déjame terminarla y después cuadramos No, pero para cuadrarte esta que la guía vendiste, por lo menos No, 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 olvídate, olvídate No, para cuadrar completo, no me gusta hacer eso Ah, vale, si... Porque me quedan, me quedan, me quedan cuatro Cuatro De cincuenta De cincuenta Eh, sí, sí, sí De cincuenta De cincuenta De cincuenta Estábamos, estábamos, gracias, gracias Ay, ayúdame Dale papi, voy a ir a acostarme que tengo que madrugar para una cita Yo me tengo que acostar, yo también Ay, para una cita Ay, mañana me voy a meter en el dedito, papi Ay, mañana me voy a hacer la... Te va a meter el dedito El dedito mañana Ay, ay, cuidado, cuidado, eso hace virar la gente No te preocupes, que mañana, mañana me trinco, papi Ahorita coge junto tú Gracias por ver los mientes Dale papi Nos velamos, nos cuidamos siempre Y hacemos un poquito de pedecito y... Tiramos los veladores a ti también Yo te voy a tirar siempre a los veladores Ay, mañana papi, mañana cuando de esto un chayo que diga... Ey, tose Hay que toser, tienes que toser, no puedes apretar No, no, tú que vas a toser ahí Ay, está apretadito Dale, se cuidan, Jai, cuídate Dale, dale, que descanse Te cuidan Te cuidan Te cuidan Te cuidan Te cuidan hasta mañana Dale, dale Cansése de pie Si, no papi, pero... Eso, para eso voy Dale, que cuidan Dica Dica Que malo es esto No estás por ahí en motora, que... ¿Qué sales tú en motora? Dije, dije, dije Dije, dije Dije, dije, dije Dije, dije Dije, dije 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 ¿Hay guardia por ahí? Sí, sí Sí Ya está A ver si voy en dorquito aquí ¿Tú crees? Dale Dale, sí, sí Dale, dale Y déjame, déjame buscar, déjame buscar la motora para setearme, setearme ahí al sur Dale, dale, dale ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a vender una... Un par de mis droguitas ahí, a ver si hago cuál de mesín ¿Más te coges este viejo, cogemente ahí no sé? ¿Cuántas tú coges este viejo? ¿De siempre? ¿25? ¿25? En la cabeta abajo o arriba? Si quieres, si quieres. ¿Quién está ahí? Yo, yo. No lo voy a llegar. Oye, ¿sabes qué? Ya se me dañaste la motora. Si, claro. Se apaga dos veces y sigue por ahí. Ah. Es que... Es que... Es que... Es que... Todos los cabos están así. Los cabos... Los cabos... Los motores y todo. No te vas a ir. Yo. ¿Vas a entrar? Sí. Dale, pues voy para el sur entonces. no sé voy a saber cuando muevo no me voy no me voy no me voy no te digas lo te digas no te digas no te digas no te digas no te digas te digas te digas aquí Eran ocho nomás Duro, duro, duro Estamos, Claire, por aquí todavía Duro, duro No, por acá, agua, agua Agua, aquí, agua, vamos, no, vamos No puedo, no puedo salir, no puedo salir Agua, agua, matora Va por ahí Agua, 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Gracias.